Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal Atayu Lusoy, si no me hubiera casado con ella, siempre me arrepentiría. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. A Atayu Lusoy, uno de los actores más guapos y populares del mundo de la televisión turca, atrajo toda la atención con la declaración que hizo recientemente. El famoso actor hizo llamativas confesiones sobre su relación con Azal Keïa, con quien mantiene una relación desde hace mucho tiempo. Estas declaraciones, que causaron un efecto bomba en el mundo de las revistas, sorprendieron a muchos y tuvieron amplia repercusión. Regreso al pasado, la historia del encuentro de Atayu Lusoy y Azal Keïa se cruzaron hace años en la serie de televisión Inamed Herferia. La pareja, que consiguió una amplia base de seguidores con sus personajes de Emir y Feria en la serie, llamó la atención por su armonía en pantalla y su química natural. Sin embargo, a Atayu y Azal, que en ese momento eran solo colegas, se centraron en sus carreras participando en diferentes proyectos después de que terminó la serie. Esta amistad, que comenzó en el set de la serie, se convirtió con el tiempo en un profundo amor. Aunque el dúo logró mantenerse alejado de los ojos de los medios por un tiempo, finalmente tuvieron que declararse su amor. Especialmente las fotos románticas que compartieron en las redes sociales y el apoyo mutuo hicieron felices a sus fans. Sin embargo, esta relación fue criticada por muchos y los medios se centraron constantemente en la pareja. A Atayu Lusoy hizo declaraciones sorprendentes sobre su relación con Azal Keilia en una entrevista reciente. El famoso actor reveló cuán profundo es su amor al decir, «Muchas cosas han cambiado en mi vida desde el día que conocí a Azal. Si no me hubiera casado con ella, si no me hubiera casado con Azal Keilia, siempre me arrepentiría». Esta declaración conmocionó no solo a los fans, sino también al mundo de las revistas. La decisión de casarse de Aatayu Lusoy y Azal Keilia atrajo la atención de ambas familias. La familia de Azal Keilia apoyó esta relación, priorizando siempre la felicidad de su hija. Sin embargo, la familia de Aatayu inicialmente se mantuvo alejada de esta relación. La madre de Aatayu, en particular, cuestionó la decisión de su hijo de casarse tan rápidamente. Sin embargo, con el tiempo, gracias a la sinceridad y los lazos familiares de Azal, esta distancia desapareció y la pareja consolidó su felicidad con el apoyo de sus familiares. Esta gran confesión de Aatayu Lusoy también tuvo una gran repercusión en el mundo de las celebridades. Muchos nombres famosos comentaron este tema en sus cuentas de redes sociales. Aquí las reacciones de algunas celebridades. Esta gran confesión de Aatayu Lusoy parece que se habla de ella en el mundo de las revistas desde hace mucho tiempo. El famoso actor, que una vez más revela la profundidad y sinceridad de su amor por Azal Keilia, sigue dominando los corazones de sus fans. Cómo se concretará en el futuro esta gran historia de amor es ya un tema de gran curiosidad. ¡Gracias! ¡Gracias!